Durante la mañana de este martes se llevó a cabo el proceso de empalme Equipo de Gobierno 2024-2027 Inclusión Social, Política Pública de Víctimas y Construcción de Paz en el Magdalena Medio, las víctimas como centro del Acuerdo de Paz. Esta actividad fue convocada por Prosperidad Social y la Unidad para las Víctimas y entidades como la Agencia de Renovación de Territorios, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Misión de la ONU también acompañaron la actividad. El objetivo principal de este empalme fue sintonizar las políticas de inclusión social y todo lo relacionado con las víctimas y la construcción de paz con el equipo de los gobiernos del periodo 2024-2027 del Magdalena Medio, donde participaron municipios como Barranca Bermeja, Landazuri, Cimitarra, Puerto Wilches, Puerto Parra, Sabana de Torres, Yondó, Puerto Nare, Puerto Berrío, Cantagallo y San Pablo. Con algunas dinámicas significativas, esta actividad transcurrió de la mejor manera, cumpliendo con su objetivo. Cabe destacar que el único alcalde electo que participó fue Luis Hernando Santa María del municipio de Cimitarra.